Radio Teatro en CBFM Arranca hoy el primer capítulo del Radio Teatro que hicimos mucha publicidad, le dimos aviso en Facebook salimos en el diario en una contratapa que no es poca cosa que quiero agradecer al diario Época que es realmente algo que nosotros no esperábamos que tenga tanta difusión estoy muy feliz porque formo parte hoy de este Radio Teatro que yo sería la actriz principal que es Doña Mercedes, la esposa del Carrero ¿Conocemos al director? ¿Conocemos al elenco? Sí, es Roberto Ireneo Cardoso un talentoso director que quiero que si le podés hacer una nota a él Bien, lo escuchamos señor Cardoso, ¿cómo es este Radio Teatro? Bueno, me la invitaron acá a esta radio y me gustó la idea porque recrea algo que se vino haciendo hace muchísimos años atrás, 40, 50 me gustó la convocatoria que puede llegar a tener con la familia y poder recrear un tema de actualidad que es el Carrero y la situación que tienen los Carreros frente al cambio que va a haber no en esta ciudad, sino en todas las ciudades que se van evitando el tránsito de los carros con caballos es la atracción a sangre entonces, la propuesta es ver cómo transita el Carrero en su psicología el cambio que va a haber prontamente porque están haciendo cambios ahora con camiones o con motos entonces, ¿qué le pasa a este hombre que tiene que mutar desde un sentimiento acentral? porque hace muchísimos años que se viene dando esto de los carros a caballo acá en Corrientes y en Buenos Aires también ¿Qué evaluación le hacemos a estos actores todos amateurs? Son muy buenos, la verdad que han hecho un trabajo magnífico hemos ensayado mucho, hace dos meses que venimos ensayando para poder hacer la fonética de los Carreros, la fonética de cada personaje y dio un resultado fabuloso, yo estoy muy contento con lo que logramos Días que se emite el Radioteatro Martes de 18 a 19 por 93.7 CBFM Felicitaciones Bueno, gracias Azar Gracias por venir con las cámaras vos sabés que a mí me gusta todo lo que es escenario así que te agradezco a vos y a Willy la familia de la vida ha logrado superar con grandes sacrificios los vaivenes